Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias una vez más por estar en sintonía a través de Junior Sport TV, el informativo rojiblanco con todas las últimas de el onceno barranquillero de cara a esta temporada 2023 que arrancó cargada de grandes noticias en materia de refuerzos para el onceno tiburón a la espera del gran bombazo. Sí, pero no sin antes invitarte a que te suscribas a este hermoso emprendimiento, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Hasta esta hora, tema Juan Fernando Quintero, no hay nada concreto. Estamos a la espera de que definan la forma de pago para el boro que como agente libre hay que darle al crack paisa. Les recuerdo que toda la parte contractual está arreglada. Solo falta ese detalle para finiquitar cómo Junior le paga al jugador ese bono. De resto, todo está listo. Calma, paciencia, que la llamada pronto llegará para que el 10 sea presentado rápidamente como nuevo refuerzo del onceno barranquillero. Que a propósito, hoy tendrá su segundo partido amistoso de preparación en suelo peruano. Recordemos que Junior lo jugó durante el fin de semana anterior ante Alianza Lima y perdió dos goles por uno. Ahora enfrentará al Carlos Mucci en medio de la Copa UPAO, en medio de la programación que hoy hay de la noche tricolor 2023 de este equipo peruano que es dirigido por el señor Mario Viera, el papá de nuestro arquero Sebastián Viera. Las puertas de dicho escenario, estamos hablando del estadio Manciche, se abrirán a partir de las 5 de la tarde y después de las 7 y 30 hora local será el duelo entre este equipo y el onceno tiburón. Este partido no tiene televisión hasta el momento confirmada. Algunos saldrán por ahí para que tengamos la posibilidad de ver este compromiso. Vamos a escuchar inicialmente a los protagonistas de este compromiso, el profesor Arturo Reyes, hablando previo a este duelo ante el equipo Carlos Manuza. Bueno, primero, muy agradecidos por la invitación que nos hacen. Muy contentos de estar en tu guillo. Una experiencia importantísima para este grupo, sobre todo en este momento. Creemos que vamos a ir mejorando entrenamientos, tan entrenamientos, partido tras partido y esperamos que podamos ver una mejor versión del junior que se vio en ese primer juego. Bueno, buenas tardes. Es normal que en estos partidos de preparación, los entrenadores busquemos probar alguna cosa, algunas sociedades, la conexión que tenemos del primer juego seguramente va a haber cambios, pero esperamos que no sean muchos hoy en la tarde en el entrenamiento y vamos a ajustar todas las instancias. Correcto. Otro que también tuvo la oportunidad de estar en conferencias de prensa es el arquero Mario Sebastián Viera, que también tuvo la oportunidad de hablar, de volver a encontrarse nuevamente con su señor padre, que lo recibió a la llegada del equipo a la ciudad y que posteriormente volverá a enfrentarlo. Así habló el capi, Mario Sebastián Viera. Hola, buenas tardes. Bueno, contento, contento de estar acá. A mi padre hace 19 años que no lo enfrento. Lo enfrenté a los 20 años. Cuando él dirigía Nubio y yo jugaba Nacional, porque no lo enfrentamos en el campeonato uruguayo en la final. Bueno, ahora tengo otra bonita oportunidad en este partido amistoso, pero bueno. Es un partido de preparación, un partido amistoso en el cual a los dos nos tiene que servir y lo vamos a tomar como contato. Bueno, nosotros llegamos al partido contra la alianza, ¿con qué? Cuatro entrenamientos. Cuatro entrenamientos, después de un mes de vacaciones. Entonces, obviamente que todos nos sentimos un poco raros, un poco extraños, porque no tenemos la distancia, no tengo la velocidad, la energía. Entonces, obviamente, hay veces que se dan patadas, pero no es por mala leche, sino porque estás a detiempo y pensar que vas a llegar a una pelota y no llegás. Entonces, bueno, suceden esas cosas, pero son cosas normales, por eso está este periodo de pretemporada. Esperemos nosotros mostrar una mejor cara a lo que fue el partido contra la alianza, mejorar. Y bueno, que esta gira sea buena para nosotros. Y les voy a presentar un mensaje muy especial de una persona muy especial para una ciudad como Barranquilla que es súper especial. Carlos Acosta Culiao es el barranquillero que estuvo detrás de la creación y puesta en marcha del programa Todos al Parque y de la siembra y mantenimiento de miles de árboles en toda la ciudad que le cambiaron la cara a Barranquilla. Con la confianza que le brindaron Alejandro Char, Elsa Noguera y Jaime Fumarejo, Carlos Acosta Culiao planeó, ejecutó y acompañó el desarrollo de los más importantes proyectos de la ciudad en los últimos 12 años, como el Gran Malecón y el Centro de Eventos Puerta de Oro. Como secretario general, enfrentó la pandemia, gestionando la dotación de la Red de Salud Pública. Como gerente de Puerta de Oro, entregó el más grande centro de eventos de la región Caribe. Y como gerente de ciudad, sacó adelante vías, parques, colegios, centros de salud, mejoramientos de vivienda y canalizaciones de arroyos. Su vocación de servicio viene de la empresa que creó su familia, Droguería Esculiao y del ejemplo de su señora madre, Rosario Culiao, de quien aprendió que el éxito está en poder ayudar a quien lo necesita. Barranquilla demostró que se puede soñar en grande. Y Carlos Acosta Culiao, estuvo ahí con visión, trabajo y obras. Obras que han hecho de barranquilla, de casa explicada y hasta más por día. Y esta casa, en la de todos, la vamos a poner mucho mejor. Como formaría Junior, hoy ante Carlos Manucci, es bueno tener como referencia el equipo que formó ante la Alianza Lima el domingo anterior. Viera en el Pórtico, Herrera, por el costado izquierdo, por el costado derecho estuvo Donilso Castrillón, la pareja de centrales. La conformaron Escarpeta y Rosero, dos volantes en la primera línea como Didier Moreno, al igual que Carlos Sierra. Tres más adelantados, por un costado del Bornoz, por el otro Berrío, en el centro Vladimir Hernández y en punta Carlos Baca. Posteriormente, para la segunda parte, salieron Escarpeta, Sierra y Berrío y le dieron paso respectivamente a Omer, a Verdú y a Sandoval. Omer, al final, resultó expulsado. En el transcurso de la segunda parte, Herrera salió, le dio paso a Torralgo, Baca salió, le dio paso a León y Vladimir le dio paso a Mena. Es decir, la mayoría de los cambios, el 90%, todos fueron cambios posicionales. El único que tuvo, digamos, en los últimos minutos fue la salida de Vladimir por el ingreso de Mena, un volante creativo por un defensa central para darle quizás algo de seguridad en la parte de atrás. ¿Cómo formaría, bajo ese lineamiento, Junior, en la noche de hoy en suelo, cortesía de nuestros amigos de Pasión Tiburona? Y quizás también puedo acertar un poquito. Viera en el pórtico, Torralgo por el costado izquierdo, por el derecho, Walmer Pacheco, Homer Martínez junto a Dani Rosero, la pareja de centrales. Aquí colocan a Didier Moreno como el cabeza de área. Dos más adelantados, Berrío y Sierra abiertos, Albornoz y León y en punta Carlos Baca. No sé qué tanto Arturo Reyes pueda modificar ese módulo táctico con respecto al del último partido, que fue un 4-2-3-1, de todas formas, tendría que comenzar a trabajar desde ahora Junior con ese 4-2-3-1. Si se habla de lo del jugador Juan Fernando Quintero, es un 10 neto, aunque Juan Fer siempre sale de afuera hacia adentro para llevar peligro al arco rival. Lo cierto es que es una formación también para tener en cuenta y estar muy atentos a lo que hoy el Junior pueda plantear. Estaremos pendientes entonces a ese partido. Repetimos, 7 y 30 de la noche, Copa Upao, en la programación de la noche tricolor 2023, entre el Carlos Manucci, que dirige Mario Viera, ante el Junior, que dirige Arturo Reyes. Repetimos, 7 y 30 de la noche, que el Estadio Manciche, a las 5 de la tarde será la apertura de puertas de este escenario. Y nosotros también estaremos muy atentos al bombazo. Explote lo más pronto posible. Ya saben, como siempre, la invitación a que te suscribas a este hermoso emprendimiento, en el albergo de Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, y le des like a nuestros contenidos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.